Y tú al bombero, el patrón, alta jerarquía Prepárate que vamos pa' la pista hoy, recuerda que nos siguen Dicen que no chequen por Facebook y por Instagram, a ver si conmigo el bebé Pero que clase de jodedor Hablando mal de otro pa' tratar de luz y piel Así que pégame el sello grande, pa' que el tipo más se lo le den El patrón, él está celoso Que sabe que conmigo es que tú la pasas Bien, él está celoso Que sabe que con el patrón tú la pasas Bien, él está celoso Que sabe que conmigo es que tú la pasas Bien, él está celoso Así que pégate pa' que más se lo le den Definitivamente ¡Como! Piña cuando está conmigo se le nota el piqui y saca la maldad A diferencia cuando está contigo se le forma un lío y tú comienzas a hablar Y se oye cuchicheo na' ma' ¿Por qué eres cuchicheo na' ma' Y se oye cuchicheo na' ma' ¿Por qué eres cuchicheo na' ma' Se siente la presencia? El patrón la diferencia Está en legaño con licencia Mezclando la decencia con la demencia Soy la calidad de esta experiencia No me rompí en la calle Por laquitos o buquiles Está en territorio pa' che Para que te liquide La página no me pide Así que te despide Está haciendo un papelazo pa' que todo te vacile El juego vino en la crrrrón Él está celoso Él sabe que conmigo es que tú la pasas bien Él está celoso Él sabe que conmigo es que tú la pasas bien Él está celoso Él sabe que conmigo es que tú la pasas bien Él está celoso Así que pégate pa' que más se lo le den Se está rumorando Todo no está en la calle Él sospecha algo pero no tiene detalles El juego perdido que pensamos en secreto Por nuestro descuido se encuentra en algo concreto Y se oye cuchicheo na' ma' Porque eres cuchicheo na' ma' Y se oye cuchicheo na' ma' Porque eres cuchicheo na' ma' Él está celoso Él sabe que conmigo es que tú la pasas bien Él está celoso Él sabe que conmigo es que tú la pasas bien Él está celoso Él sabe que conmigo es que tú la pasas bien Él está celoso Así que pégate pa' que más se lo le den Alta jerarquía La sociedad del dinero Nero El rey de la melodía Hernández Guida Atardeció En una fiesta loca se me presentó Ella estaba bien buena y me cautivó Muy caliente Ella muy caliente Yo Me volvió loco Es que su fuego me quema Mi obsesión me delata Quiero tocar su piel Besar su piel Sube la temperatura Sube la temperatura Un bulebo con sabe Mua Acercándose Poniéndome muy caliente Y ella me decía Dale Moviendo la cintura Dale Besándome la boca Dale 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 Ella me decía Dale Moviendo la cintura Dale Tocándose su cuerpo Dale 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 Let's go Y esta vez En la unión Está la fuerza Kiko Rivera The song Pa' que lo baile Desde Sevilla Canarias Como dice Esta obsesión Me lleva derechito hasta su habitación Su piel mojada es toda una provocación Muy caliente Ella muy caliente Yo Me volvió loco Amanecí junto a ella Y no me acuerdo de nada Ella tocándose Moviéndose Sube la temperatura Un bulebo con sabe Mua Reacercándose Poniéndome muy caliente Y ella me decía Dale Moviendo la cintura Dale Besándome la boca Dale 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 Y ella me decía Dale Moviendo la cintura Dale Tocándose su cuerpo Dale 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 Tú eres tremenda y lo sabes Bailemoslo juntos al son de los atabales Somos humanos con instintos de animales Dale Así que dale Dale Wow Este me tiene bien calado Cuando vienes caminando y te pones a mi lado Olvida los problemas que han pasado Tu belleza me tiene deslumbrado Dale Moviendo la cintura Dale Besándome la boca Dale 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 Ella me decía Dale Moviendo la cintura Dale Tocándose su cuerpo Dale 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 Es que pasé toda la noche contigo Las fiestas y el alcohol me hicieron perder el sentido Bailando toda la noche Tengo locura pa' acabar conmigo Es que pasé toda la noche contigo Las fiestas y el alcohol me hicieron perder el sentido Bailando toda la noche Tengo locura pa' acabar conmigo Soy Juntaro Y con Rivera Y The Soul